Hola que tal mis queridos aliens emprendedores, yo soy Mr. Greenflow y este es otro video El día de hoy vamos a estar mirando las noticias de Bitcoin Ya que pues solamente hemos visto que Bitcoin se ha dedicado a estar haciendo correcciones profundas Ahorita está en los creo 18400 por ahí Y pues vamos a ver que es lo que han estado diciendo de las noticias Estaba mirando ahorita esta CNBC y se me hizo interesante La primera es de que este wey, que al parecer es el representante Brad Sherman Salió a comentar de que básicamente debería el gobierno de Estados Unidos Prohibir el uso de Bitcoin, prohibir de que tengas acceso o poseer algún tipo de Bitcoin Y que ve que es más necesario apresurar el proceso para poderlo regularizar Lo cual pues no se va a poder, se la va a pelar Pero básicamente está diciendo que no es seguro que tengas Bitcoin para nada Esta otra, que en Singapur están considerando ajustar un poco más el trading en criptomonedas Para los inversionistas, por lo cual dice que va a ser un poco más difícil Para los inversionistas traidear las criptomonedas Este otro wey advierte que básicamente urge que te alejes de las criptomonedas Algunos influencers han sido pagados supuestamente con miles de dólares Para que salgan a decir que están apoyando las criptomonedas, los proyectos que la gente debe invertir en criptos O sea, básicamente de que si ves cualquier tipo de influencer diciendo que compra Bitcoin o compra esta moneda o algo Les están pagando por decir eso, es como un comercial Esta otra, que dice que en la actividad de las personas que minean el Bitcoin Pueden llegar al fondo de la criptomoneda Lo cual, ahorita está mirando en Google Y dice que solamente hasta junio del 2022 Hay 2 millones de Bitcoins disponibles para poderlos minear Lo cual quiere decir que una vez que se acaben los 2 millones de Bitcoins ¿Qué es lo que va a pasar con Bitcoin? Será que se va a caer, que ya va a dejar de tener valor Y recordemos que los que hacen mining Siempre, no sé después de cuánto periodo, pero van obteniendo una moneda y una moneda Al igual el valor y el tipo de gráficas y todos los discos que tengas Pero si hay 2 millones y supuestamente cada año se recorta como un cuarto Va bajando un cuarto El tipo de Bitcoins hay disponible Si no sabes o si no estás muy enterado sobre Bitcoin Sacaron creo que solamente 21 millones de monedas Si no me equivoco, total en el mundo Por lo cual una vez que esas 21 millones de monedas Estén básicamente ya en mineadas O en billeteras ya de clientes, de personas Básicamente ya no vas a poder comprar Bitcoin Porque ya no va a haber más monedas disponibles para comprar Y todavía no sacaban las monedas Y llegó hasta 69 mil Probablemente ahí tendrías que considerar Probablemente si es bueno o no es bueno comprar Bitcoin El invierno de cripto, sí Eso sí estoy de acuerdo Que ahorita estamos en un invierno de cripto Donde por eso está todo barato Básicamente creo que Bitcoin ha bajado 54% Yo lo miraría más como que me están dando un 54% de descuento Para comprar Bitcoin Y es otra noticia que alrededor de 75% De los que básicamente los dueños de negocio Planean aceptar pagos con criptomonedas En los próximos dos años Lo cual pues Chingón Y pues eso parece que son las noticias de todo esto Podemos ver que puras pendejadas Ahora si nos vamos a En uno donde pues básicamente Ponen cosas nomás por vender o para asustar a gente Pues No me espero otro tipo de resultado Pero ahora si me voy a un lugar Donde se trate básicamente Sobre inversiones Sobre la bolsa de valores Acciones Que tengan información Básicamente probablemente Pueda ser un poco más razonable Y es algo que me gustaría enseñar Aquí por ejemplo Las noticias de Bitcoin Podemos ver Este No lo voy a poner aquí bien Para ver el tipo de noticias Diferentes Sobre Bitcoin La noticia de la primera Es Bitcoin es mejor Que Tener un Tipo de propiedad física Muy bien El dólar Con la correlación con el Bitcoin Que está Está haciendo rallies Pues si Esta se me hizo muy interesante Bueno Veamos Posesión de Bitcoin Todavía está Todavía es legal en China Este Al parecer no lo quieren vandalizar O no lo quieren hacer Como en Estados Unidos Dicen los abogados La misma noticia Cómo ganar Dinero pasivo En criptomonedas En un mercado bajista O Verge Podemos ver Que pues básicamente No salen como pendejadas Como en esta otra Con un pendejo Anciano Diciendo de que Es ilegal Y no es seguro Entonces se puede ver El tipo de diferencias Al igual En En la tele En las noticias Básicamente Digo que todo Este tipo de Cadenas Pendejas Su único negocio Más bien su negocio Es venderle Pura pinche mentira A la gente Y lo peor de todo Es que la gente Pendeja no cree Esa se me hizo Muy interesante La de China El gobierno chino Todavía Protege A los inversionistas Que tienen Criptos Y es reconocido Como una propiedad Virtual Protegida Por la ley Y esto me gustaría Hacer una pausa aquí Porque En uno de los videos Anteriores Les había mencionado Que Rusia y China Se estaban aliando En fin Por toda La chingera Que está pasando Y que el plan De China Y de otros Gobiernos Es básicamente Quitar o mandar El dólar A chingar su madre Y ya sea Poner la moneda Briggs O probablemente Respaldar su moneda Con un mineral Y esa Con el oro Ya que China Y Rusia Y otros gobiernos Han estado comprando Oro a lo pendejo Por los últimos 10 años Por lo cual Si China todavía dice Y dice que Las criptos Es reconocida Como una propiedad Virtual Protegida por la ley Ellos están Aceptan Ellos aceptan Más a A Bitcoin O a las criptomonedas Que incluso El pinche dólar Lo cual pues Se me hace algo muy padre Creo que China Va a llegar a gobernar Después de Estados Unidos Y eso que Bueno aquí dice que Una De Las De los gobiernos Más poderosos O Más económicos Pues no están Básicamente Van Haciendo Bitcoin Como ilegal O Básicamente Prohibiendo Tener Bitcoin Y para finalizar Este video Me gustaría Pues irme Un poquito Aquí a la gráfica De Bitcoin Podemos ver Pues básicamente Voy a quitar más bien esto Ahí está Podemos ver que Ha estado haciendo Sus movimientos bajistas Y no son movimientos Que uno Puede decir De que Ah no mames No me la vi venir Porque básicamente Si nos vamos Aquí podemos Ver Que se llama Que ha estado haciendo Sus banderas bajistas Aquí por ejemplo Esta Podemos ver que La hizo perfectamente Una vez que La hizo el rompimiento Regresó Retestió Y de volar Dio la confirmación El mismo movimiento Lo hizo aquí Aquí se puede ver Que hay otra Pero esta Yo creo que es la Más 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 clara Tenemos la resistencia Tenemos el soporte Podemos ver Que vino Rompió el soporte Retestió Y ahora el soporte Lo hizo una resistencia Y hizo Su Impulso bajista Y pues hasta ahorita Lo único que nos ha estado Dando de confirmación Estas son velas De cuatro horas Aquí si lo queremos ver Al parecer Está haciendo como Un tipo de patrón armónico Probablemente 78,6 Probablemente Puede llegar A bajar A los 17,386 Basándonos En un análisis Técnico Puede Puede ser Ya que Vendría siendo Un patrón Alcista Pero Pues aún así Cumple con La regla No es favor A tendencia Pero Si lo medimos Nos puede dar Como Una confirmación De que puede llegar A ser un patrón Un butterfly Y pues a ver Que es lo que pasa Probablemente Llegue Probablemente No Probablemente Incluso rompa Aunque de hecho Si lo miramos Ahora en temporalidad En temporalidad Mensual Yo tengo marcado De que incluso Puede llegar a bajar A los 13,900 Ya que Podemos ver aquí Claramente La resistencia Y esta resistencia La puede venir a hacer Nuevamente Un soporte Y hacer el movimiento Alcista nuevamente Y sobre todo Pues también En este video Quisiera recordar Que Bitcoin Si ahorita se te hace Que Bitcoin No vale la pena De que Ya bajó mucho Porque está 18,400 dólares ¿Cómo lo puedo decir? Bitcoin No No viene de valer 69,000 dólares Bitcoin viene de valer Literal 10 dólares Con 90 centavos Su mínimo Histórico 2 dólares Con 25 Después fue cuando Se disparó A A 1,200 Dólares Después bajó A 140 dólares Fue cuando Después subió Hasta los 13,000 Volvió a bajar A los 4,000 dólares Más o menos Ahorita estamos En 69,000 Estábamos en 69,000 Más bien Y ahorita estamos En 18,400 Por lo cual Pues Es parte de lo que Bitcoin nos ha estado Viniendo haciendo Lo mismo Nos ha estado Dando el mismo Movimiento De que puede subir Mucho Y después va a Bajar Bastante Si ahorita estamos En más de un 54% Abajo Si tomamos De los 69,000 Hasta la fecha Pues Yo lo vería Como dije Más bien Como que tengo Más de un 50% De descuento Del valor De Bitcoin Actual Pero pues No sé Que piensas tú Piensas que Que está Bien lo que dice Este pendejo De que Deberían de Hacer Bitcoin Ilegal De que Debe ser más difícil Para personas Poder invertir O comprar Bitcoin Déjame en los comentarios Con mucho gusto Los voy a estar leyendo Y pues bueno Esto vendría siendo todo Espero te haya gustado Y espero te haya servido Dale like al video Suscríbete Si aún no lo estás Ponle TurboLovny Y nos vemos en otra dimensión Chao